Pedro dijo, ¿sabes qué? No me puedo quedar con esta palabra, mas en tu palabra yo echaré la red. Tenía dos opciones, Pedro. O quedarse con la actitud de las personas que esperan que Dios haga algo, o tomar la actitud de las personas que provocan que Dios haga algo. Es que hay dos tipos de gente, lo que dicen pastora, yo pensé toda la noche y no me eché nada, pero hay unos que dicen, ¡en tu palabra! Diga conmigo, palabra, fe, aguas profundas. Cuando yo me voy a la palabra, y cuando Simón dice, en tu palabra yo echaré la red, yo entiendo que hay cosas que no vas a alcanzar en la orilla, porque en la orilla no alcanzas nada. Los que se quedan en la orilla nada más mojan sus pies, pero los que se van a la profundidad de las aguas, van a encontrar tesoro, van a encontrar riqueza. Yo le vine a hablar a un tipo de gente que no le tiene miedo a la circunstancia, que ellos van por encima del problema, que ellos van por encima de la adversidad. Cuando tú entiendes el poder de la palabra, una palabra te saca de la orilla y te lleva a las profundidades del agua. Porque una palabra, su significado viene de la palabra, escuche, significado de palabra. Es rema, diga conmigo rema. Y el rema traducido es una palabra revelada. Es que alguien, escuche bien, no se va a mover por lo que tú le dices simplemente, sino cuando tú le das la palabra, viene la revelación del Espíritu. Entiéndame algo por favor, que quiero ir rápido para que usted me entienda. En el instante que Jesús le dice, puga amar adentro. Pedro no lo estaba entendiendo. Pero mi maestro ya sabía lo que le estaba hablando a Pedro. Oh, gloria sea su nombre. Dice la Biblia, Salmos 33 capítulo 6, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Es que hay cosas en el mundo espiritual que ya fueron creadas, que solo necesita una palabra para tirarlo en lo natural y que se pueda materializar. Cuando Jesús le dice a Pedro, ve y voy a amar adentro. Y Pedro dice, en tu palabra yo echaré la red. Ya la palabra estaba dada, faltaba la acción de Pedro. Es que hay gente que espera que Dios se quede. Ay Señor, tú me vas a bendecir. Ya te dieron la palabra, tienes que accionar y ir a las profundidades de las aguas. Porque si te quedas en la orilla, no vas a ver nada. Todas las cosas fueron creadas por medio de qué? Y con el aliento de su boca, recobran vida. Cuando Jesús, mi maestro Dios, como usted lo quiera poner, creó al hombre su imagen y semejanza. Ya estaba hecho, pero con el aliento de su boca, le sopló vida. Cuando tú declaras una palabra y tú la entiendes como el rema, la palabra revelada, no solo dice la palabra, tú la materializas en lo natural y lo sobrenatural me lleva a lo espiritual. Y antes de que tú quieras esperarlo, ya eso llegó. Juan capítulo 14, verso 10 dice, No crees que yo soy el Padre y el Padre es en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Es que cuando ya la palabra está dada, es porque ya eso existe. Pastora, ¿qué me estás queriendo decir? No es que yo soy estéril. En el mundo espiritual, ya tu bebé está en el vientre. Solo tienes que llamar la palabra para que se haga vigente tu vientre. Todas las cosas fueron creadas por una palabra. Sigo paro rapidito porque nos tenemos que ir. El que cree en las obras que yo hago también aún será mayor porque yo el Padre, todo lo que pidiera es en mi nombre. Santo, Santo, todo lo que usted pide en el nombre de Hashem, toda palabra que usted declara en el nombre de Hashem, tiene título de propiedad, tiene pertenece, porque palabra es rema y rema es la palabra revelada que viene a mi espíritu. O sea, pastora, no es que yo necesito oír y creer lo que dicen los doctores, yo necesito que esa palabra de sanidad se revele a mi espíritu. Una vez revelada tengo pertenencia. La palabra rema nos nutre a nosotros para ponernos dirección. La palabra rema nos da a nosotros dirigir nuestra embarcación. La palabra rema viene inspirada a través del Espíritu Santo que es aquel que consola, es aquel que liberta y es aquel que sana. O sea, que alguien que no tiene palabra es un hueso seco y vacío. Porque Mateos capítulo 5, verso 14 dice, vosotros sois luz del mundo y una ciudad sentada, una ciudad como la jefe sentada, sobre todo Colón, yo quiero ponerlo así, no se puede, ¿qué dice? No se puede esconder. Porque soy la luz del mundo y una ciudad sentada, sobre un monte no se puede esconder. ¿Cree que le dé el misterio de este texto? Se lo voy a traducir de esta forma. En la Universidad Oxford, en los Estados Unidos, estudiantes neurocilujanos, creo que los que tratan la del cerebro, ellos agarraron y se preguntaban, escuche esto que va a bendecir su vida. Y ellos se preguntaban, ¿por qué la gente que cree en Dios, el dolor para ellos, no es tan fuerte, como para la gente que no cree en Dios? La gente que cree en Dios, para estas personas que estudian el cerebro, ellos identificaron, que los cristianos, el dolor de ellos, no es tan fuerte físico, porque creen en Dios. Pero los que no creen en Dios, el dolor de ellos, es más fuerte. Ahora les explico por qué. Y ellos quisieron investigar, présteme atención, ¿cómo es que el dolor, de los que creen en Dios, no es tan fuerte, y de los que no creen en Dios, o sea, de los ateos, no tienen la misma fuerza, si todos somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Está aquí conmigo? ¿Quieres saber lo que ellos estudiaron? Y mientras ellos estaban estudiando, ¿por qué? Para los cristianos, el dolor físico, no tiene tanta importancia, ni tanta fuerza, como la gente que es atea. Ellos mientras agarraron eso, llevaron una multitud de personas, y los clasificaron, los que son ateos, y los que son cristianos, o los que creen en Dios. Y en eso, ellos agarraron, y los metieron, en una cama, de esas, de las máquinas de radiación. ¿Alguna vez usted ha visto, esos cubos, donde meten a las personas, que tienen cáncer, y a ellos ahí, mientras ellos están, metidos en ese cubo, hay rayos de eléctricos, que están cayendo bajo su cuerpo, para poder quemar el cáncer. ¿Está aquí conmigo? Ellos agarraron, a los creyentes, y a los que no eran creyentes, y lo metieron en ese cubo. Y mientras, estaban las descargas eléctricas, cuando vieron el cerebro, de aquellos que no creen en Dios, el cerebro de ellos, estaba rosado, celeste, un cerebro normal. Diga conmigo, un cerebro. Pero, cuando agarraron, ¿quieres saberlo? El cerebro, de un cristiano, creyente, y lo metieron, en ese cubo, en las radiaciones, era más fuerte. Ellos decían, que las descargas eléctricas, eran tan fuertes, de lo que le metían, para poder saber, qué es lo que tenían, en su mente, y qué es lo que tenían, en el cerebro. Y cuando ellos veían, el cerebro de los seres humanos, creyentes en Dios, ellos veían, que de ellos salía, de adentro hacia afuera, una descarga eléctrica. Y cuando ellos veían, esa descarga eléctrica, era que en su mente, espera un momento, un momento, que quiero que me escuchen. Ellos veían, que en su mente, habían textos bíblicos. My God, Dios mío. Y esos textos bíblicos, que manían en su mente, se ponían en su cerebro, y una vez, que estaba en su cerebro, hacía una luz, de su mente, a su cerebro, y en todo su cuerpo. Y ellos volvían, a meter a la gente, incrédula, y veían, que los incrédulos, no habían efectos especiales, pero metían al cristiano, y había descargas, eléctricas de luz, porque tenían palabras. Wow. Es por eso, que yo le leí, que nosotros somos, la luz. O sea, que alguien, que no tiene palabra, no tiene luz. Este pueblo, perece, por falta de conocimiento. Y ellos, entendieron, que el dolor físico, del creyente, no es tan fuerte, como el que no cree, porque tienen palabra, en su mente. Y cada vez, que ellos veían, el cerebro, de un creyente, salían textos bíblicos, veían textos bíblicos, veían textos bíblicos, y cada texto bíblico, hacía una función, que hacía, que todo el cuerpo, emanara luz. Y es por eso, que el dolor de ellos, es más resistente. Es que esta leve, tribulación, está causando en mí, un cada vez más, verso de gloria. Es que alguien, que tiene palabra, puede soportar, los vientos contrarios. Es que alguien, que tiene palabra, no va a soltar, la embarcación, aunque la ola, se esté golpeando, aunque venga, el enemigo, por atrás, por adelante, no voy a soltar, no lo voy a soltar. Sigo en mi embarcación, porque este destino, es dimensiones de gloria. Quiero terminar con esto. Diga conmigo, palabra, fe, aguas profundas. Una vez tú tienes la palabra, la palabra, es el motor de arranque, para llevarte a la fe. Alguien que tiene palabra, tiene creencia, y la fe es creer, y la certeza, es tener el título, de propiedad, de lo que te pertenece. Pero la fe sin obra, es muerta. Tú puedes decir, que tú quieres un bebé, pero si tú no compras la cuna, tú todos los días, no le hablas a tu vientre, no va a haber bebé. Ya todo eso está creado, solamente llámalo, y eso llegará. Si tú quieres una casa nueva, tú no tienes que meditarlo, ni pensarlo, solo llámalo. Llámalo. Mientras Pedro, tiró la red, ¿a dónde? En las aguas profundas. Dice que la red, escúcheme bien, ya no había más pescados, tuvieron que llamar, la otra embarcación, para que pudieran tener, el equilibrio con todo, y eso, la barca se estaba hundiendo, de la gran magnitud, de pescados que había. Antes él le decía, maestro, pero cuando terminó la embarcación, de todos los pescados, dijo, señor, ¿sabes por qué? Porque cuando usted entiende, lo que es la fe, cuando usted entiende, lo que es aguas profundas, cuando usted se va, a las profundidades de las aguas, no solo usted encuentra tesoro, en el océano, hay plantas con raíces, usted sabía, en el océano, hay especies que usted no conoce, o sea, en la profundidad de las aguas, yo no solamente voy a entender, que la palabra significa rema, y el que rema es revelado, también voy a entender, que bogar, diga conmigo, bogar, 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 gloria sea el Señor, y usted va a entender, que la palabra bogar, viene traducido, de la palabra rema, y del verbo que viene diciendo, como llamar las cosas, o sea, que cuando el Señor le dijo, ponga mar adentro, le dijo, Pedro, tú bogaste sin una palabra, pero ahora yo te estoy enviando, con la palabra, es que tú no sabías, que el que estaba sentado contigo, era el verbo hecho carne, es que tú no sabías, que aquel que se estaba sentando contigo, que solamente tuvo que decir, Lázaro, ven fuera, y aunque estaba pudefacto, aunque los órganos, ya no funcionaba, solo la palabra de llamarlo, formó todos los órganos, en un instante, yo vine a hablarle a personas, que se van a montar, en su embarcación, y con solo una palabra, póngase de pie, y diga pastora, con solo una palabra, yo voy a ver, lo que el Señor prometió conmigo, aquí en la tierra de los vivientes, yo vuelvo a riqueza, yo vuelvo a gloria, yo gloria a prodigo, yo vuelvo a milagro, yo vuelvo a sanidad, mi parque estará llena, y bajo esta palabra, yo quiero que usted la ponga en sus manos, y tú le diga conmigo pastora, voy a abogar, porque voy a decretar la palabra, y cuando yo pongue mar adentro, esa palabra rema, que se reveló a mi espíritu, me va a dar la fe, para llamar las cosas, es que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe, y aunque la gente no vea tu casa, ya tu casa está construida, y aunque la gente no vea tu bebé, ya tu bebé está en tu vientre, y aunque la gente no vea tu carro, ya tu carro está comprado, mira el que está a tu lado, dile no me menosprecie, ni piense que yo estoy en el mismo nivel, lo que tú no estás viendo, los neurocirujanos, están viendo que de mí está emaniendo palabra, hay luces que están saliendo de mi cerebro, hay luces que están saliendo de mi mente, y hoy yo voy a salir con una palabra, que voy a construir, todo, 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 alguien que diga palabra, fe, y aguas profundas,